¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega a Ragnarokz de Gordon Hamilton, autor de Santorini. Ragnarokz es un juego abstracto recomendado a mayores de 14 años, de 2 a 6 jugadores y de una duración aproximada de 15 a 30 minutos. El objetivo del juego es ser el jugador que más territorio controle. Preparación. Primero, coloca el tablero sobre el inserto de esta manera y deja a su lado las piedras rúnicas. Coge los tres vikingos de tu clan y colócalos en su lugar correspondiente. Una vez hecho, ya está todo listo para comenzar a jugar. Turno del jugador. En tu turno juega los siguientes pasos en orden. Selecciona uno de tus vikingos nómadas. Un vikingo nómada es aquel que no esté en una región asentada. Mueve al vikingo en línea recta cualquier cantidad de hexágonos en cualquier dirección. No puedes terminar tu movimiento ni atravesar una piedra rúnica u otro vikingo. Invoca una piedra rúnica en el hexágono donde esté el vikingo. Luego, muévela en línea recta cualquier cantidad de hexágonos. Si al colocarla crea una zona delimitada por una línea continua de piedras y al borde del mapa, se forma una región. Si esta región está vacía, es una región salvaje. Si dentro contiene vikingos de un solo color, es una región asentada y los vikingos de su interior se consideran vikingos asentados. Y si dentro hay vikingos de distinto color, esta región se considera indisputa. Y los vikingos de su interior siguen considerándose vikingos nómadas. Una vez realizados estos pasos, será el turno del siguiente jugador. Fin de la partida. Cuando ningún jugador pueda realizar alguno de los pasos anteriores, termina la partida. Cada hexágono de una región asentada proporciona puntos al clan vikingo que contenga dentro. Gana quien consiga más puntos. Juego avanzado. Una vez dominéis el juego básico, Ragnarok se ofrece la posibilidad de jugar con cartas especiales usando dioses y criaturas de la mitología nórdica. Y hasta aquí el vídeo de Ragnarok. Como veis, un juego abstracto muy sencillo con una producción deluxe que deslumbrará a todo aquel que lo juegue. ¿Te atreves a llevar la gloria a tu clan vikingo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.